Colombia 5441-X, Matrix Number CO18365, Tu Andares, Lorenzo Herrera, con Orquesta Típica. ¡Gracias! La música es la que se desborda de puro amor. Cadencias musicales pasando van, por vientes virginales diciendo están, que la amfora divina a qué formas tú, esta que se desborda de puro amor. ¡Gracias! Tantos andares, ricos manjares, harán los labios de un corazón, y tus pasitos piden abritos todo el tributo de mi pasión. Al taponeo de tus zapatos vibran las notas de mi canción, que se traducen en emociones que me inspiraron de esta canción. Cadencias musicales pasando van, por vientes virginales diciendo están, que la amfora divina a qué formas tú, esta que se desborda de puro amor. Cadencias musicales pasando van, por vientes virginales diciendo están, que la amfora divina a qué formas tú, esta que se desborda de puro amor. ¡Gracias! ¡Gracias!